Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer lámparas de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis ser bien. Para hacer nuestra lámpara de papel, utilizaremos un folio DIN A4. Y vamos a marcar 3 centímetros en cada lado, es decir, 3 centímetros. En la parte superior e inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Así tendremos marcados los puntos para unirlos de forma recta, cada uno con una línea, tanto en la parte de abajo como en la de arriba. Ahora dibujaremos un punto cada 2 centímetros. Ponemos la regla y dibujamos un punto en el 2, en el 4, en el 6 y así sucesivamente. Tanto en la línea de abajo como la de arriba. Ahora ya, simplemente con los puntos, los vamos a unir utilizando la regla. El de arriba con el de abajo, en los 2 centímetros, en los 4, en los 6, así hasta el final. Y ahora, ya simplemente con unas tijeras, cortaremos justo esas líneas que hemos trazado de punto a punto de arriba a abajo. Con un cúter, abriremos el agujero, si os sirve de ayuda, para después introducir la tijera por ese agujero que hemos hecho con el cúter y poder cortar las líneas de la forma más perfecta posible que podamos. Nos tiene que quedar abierto. Y ahora ya, simplemente doblando el papel, lo podremos pegar. Fijaros que quede recta la parte de abajo al pegarla, línea con línea, y con la parte de arriba, pues igual, fijaros que quede lo más recto posible. Estiramos un poco las tiras que van a quedar en el medio y de esta forma ya vamos a tener nuestra lámpara de papel. Así de sencillo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestras lámparas de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!